Alto acatamiento al paro y a la movilización en Punilla. Alto porcentaje, cerca del 90% todos adheridos al paro, luchando por la causa justa de los educadores, por una mejor educación en todo nuestro país. Les comento que estamos en la marcha multitudinaria, por suerte y gracias a todos los compañeros. Aquí estamos con los compañeros, más de 300 compañeros de Punilla nos han acompañado, justamente por un salario digno, Escuela Arturo Capdevila, Ipen 142, Villa Yardino. Todos los colegios nos están acompañando, Daniel, y todos convocados justamente por un salario digno, por una jubilación digna para que nuestros jubilados puedan tener la vida por la que lucharon y trabajaron y se merecen.